Las siguientes escenas que se encuentran en el archivo de formato de textos explican cómo agregar fórmulas en lugar de simples textos, sin embargo eso se explicará con más detalle en el próximo video. Para la primera parte de este tutorial me gustaría mostrarles la página de Euler Tour, ya que es una versión de Manim pero online. Para poder usarla simplemente tienen que registrarse, es totalmente gratuita. Esta página fue creada por uno de los desarrolladores de Manim y él me dio permiso de usarla para poder hacer este tutorial. Obviamente tiene algunas limitaciones, ya que no puedes editar los archivos que se encuentran dentro de la carpeta Manim Live y además solamente se pueden renderizar videos en baja resolución. Pero aún así no deja de ser una gran herramienta para los que están aprendiendo a usar Manim. Para renderizar una animación se hace exactamente igual que con una terminal. En esta parte de aquí se escribe el nombre del archivo .py en el que se encuentra el código y después el nombre de la escena que se quiere renderizar. Por ejemplo, si yo quiero renderizar esta escena, lo único que tengo que hacer es copiar el nombre en este lugar, ya que se encuentra en este archivo. Primero guardan los cambios y luego dan clic en Render. Vamos a crear otro archivo para este tutorial. Lo pueden nombrar como ustedes gusten. La versión de Manim que utiliza esta web es la más reciente, así que tenemos que usar esta línea en lugar de la otra que hemos visto. La estructura de Manim está basada en la programación orientada a objetos. Este paradigma de la programación tiene la peculiaridad de que nosotros podemos crear objetos y después modificar sus propiedades. Y además nosotros podemos generar objetos a partir de otros objetos. Una forma en la que se pueden cambiar las propiedades de un objeto es con la siguiente estructura. Primero el nombre del objeto, punto, y luego va el nombre de la función que va a cambiar las propiedades de este objeto. O bien, en lugar de cambiar las propiedades, lo que hace es retornar un valor de estas para que se pueda usar en otro objeto. Ejemplos de estos dos comandos los veremos enseguida. El primer objeto que vamos a aprender a usar, que es diferente a los textos, son los puntos. Para poder asignar un objeto punto a una variable, se hace exactamente igual que los textos. Solamente que en lugar de usar text mObject, se usa el comando dot. La primera propiedad que vamos a aprender a cambiar es la posición. Existen dos tipos de posiciones, las absolutas y las relativas. Hay dos tipos de posiciones absolutas. Las posiciones en los laterales de la pantalla y en las esquinas. Para ubicar un objeto en los laterales de la pantalla, se usa el comando to edge. Y entre paréntesis, se escribe el nombre de la dirección en donde se quiere ubicar el objeto. Existen cuatro direcciones ya predefinidas, que son up, down, left y right. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ubicar un objeto en la parte superior de la pantalla, usaríamos up. En la parte inferior, usaríamos down. En la parte izquierda, usaríamos left. Y en la parte derecha, usaríamos right. Si nosotros queremos ubicar el objeto en las esquinas, entonces el comando es to corner. Y el parámetro que va dentro de los paréntesis, es la suma vectorial de la posición de la esquina. Es decir, si se quiere ubicar en la parte superior derecha, se usa up más right. O bien, estos parámetros que ya están predefinidos. Como ejercicio, les recomiendo que prueben todas las combinaciones. Si se quieren aproximar aún más a los laterales o a las esquinas, cambien el parámetro buff, lo agregan de la siguiente forma y le asignan valores muy cercanos a cero. Estas posiciones son las más sencillas. Ahora vamos a ver las posiciones relativas. Existen tres comandos que sirven para modificar la posición relativa de un objeto. El primero de ellos es moveTo. Para que quede más claro cómo se usa la posición relativa, he creado una malla que les permitirá ubicar de mejor manera la posición de los objetos. Para usarla, tienen que ir a esta página de GitHub y copiar lo que se está mostrando en pantalla. Lo pegan en su archivo después de la línea que importa a las paqueterías de Manning. Para usar esta malla, simplemente la guardan en una variable con el comando screenGrid. Pueden modificar la cantidad de columnas o renglones de la siguiente forma. Ahora bien, si nosotros quisiéramos ubicar nuestro objeto en la coordenada 1,2, se puede hacer de varias formas. Una de ellas sería hacer la suma de las direcciones o creando un vector de posición de la siguiente forma. ¡Gracias! Si quisiéramos ubicarlo en la posición menos 3 en X y menos 2 en Y, sería de la siguiente forma. En caso de querer mover un objeto al centro geométrico de otro, entonces escribe el nombre del objeto entre los paréntesis. Por ejemplo, voy a ubicar el texto en estas coordenadas y quiero mover el punto a esas mismas coordenadas. Entonces se hace de la siguiente forma. Vemos que los dos objetos están sobrepuestos. Ahora bien, si yo quisiera ubicar 5 unidades a la derecha del texto, entonces primero escribo el nombre del objeto al que estoy haciendo referencia y le agrego la función .getCenter. Lo que está haciendo este comando getCenter es extraer las coordenadas del objeto para que yo las pueda usar. Y después se le agrega la dirección a la que nos queremos mover tomando como referencia este objeto. Vemos claramente que hay 5 unidades de diferencia entre el centro geométrico del texto y el punto. Ahora bien, si nosotros quisiéramos ubicar un objeto pero de manera contigua a otro, entonces se usa el comando next to. El formato es el siguiente. Primero se escribe el objeto al que estamos haciendo referencia. Después va la dirección y le agregamos el parámetro buff que sirve para indicar la separación. El equivalente al ejemplo anterior es el siguiente. Estamos haciendo referencia al texto, lo estamos moviendo hacia la derecha y tiene una distancia de 5 unidades. Sin embargo, vemos que los resultados son diferentes, ya que en moveTo la distancia era entre los centros geométricos de las figuras y en nextTo la distancia es entre los bordes de los objetos. Como ejercicio, cambien el punto por un texto y comparen los resultados entre moveTo y nextTo. El último comando de posición es shift, que es el más sencillo. Este comando toma como referencia la posición inicial de un objeto. Para que esto quede mejor explicado, vamos a hacer una animación en el que su posición inicial va a ser la coordenada 1,1 y cada segundo se va a desplazar a la derecha una unidad. Puede ser que les cueste un poco entender esto de las posiciones relativas, así que les recomiendo que experimenten con los comandos. Para rotar un objeto se usa el siguiente comando. Si nosotros queremos que un objeto rote con respecto de su centro geométrico, entonces escribimos entre paréntesis el ángulo en radianes o bien en grados con los siguientes formatos. Si se quiere girar el objeto pero con respecto a un punto, la coordenada del punto se tiene que asignar al parámetro aboutPoint. Si nosotros quisiéramos darle vuelta a un objeto como si se viera en un espejo, entonces se usa el comando flip y entre paréntesis va la dirección del eje en el cual se va a hacer esa vuelta. Para terminar, les mostraré cómo se cambian las fuentes de los textos. Como recordaremos, el programa que se encarga de hacer los textos es látex, así que para poder cambiar la fuente se deben usar comandos de látex. Látex ya tiene por defecto 6 fuentes, más adelante veremos cómo agregar más fuentes. Estas 6 fuentes son Times Roman, que es la que viene por defecto, las itálicas, las de máquina de escribir, las negritas, y estas otras dos. Para poder usarlas, se usa su respectivo comando y el comando solamente va a afectar a lo que se encuentre dentro de las llaves. En la última escena de formato de textos, podrán ver cómo se usa cada uno de ellos. Y hasta aquí termina la primera sección del curso. El siguiente video se explicará cómo se escriben las fórmulas en látex y además de cómo se usan en Manning. Así que, aunque tú sepas látex, te recomiendo que lo veas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!